Como el señor López Aliaga que nos debe a todos los peruanos 28 millones de soles. Yo quería decírselo en su cara esta noche, pero no ha venido. Se ha corrido del debate, ¿verdad? Hola amigos, ¿qué tal? La candidata presidencial Verónica Mendoza se pronunció sobre Rafael López Aliaga, asegurando que quería decirle en la cara que le debe a los peruanos 28 millones de soles, pero se ha corrido del debate. También cuestionó a Johnny Lescano por descartar una propuesta que figura en su plan de gobierno. Vamos a ver todos los detalles aquí en Mi Gana el Perú. Verónica Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, lamentó este domingo que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se haya corrido del debate organizado por América TV, porque quería decirle en la cara que pague sus impuestos. En segundo lugar, vamos a combatir la evasión y la ilusión tributaria. Vamos a cobrar lo que muchas grandes empresas no quieren pagar, como Telefónica que nos debe 2 mil millones de soles, como el señor López Aliaga que nos debe a todos los peruanos 28 millones de soles. Yo quería decirse en su cara esta noche, pero no ha venido. Se ha corrido del debate, ¿verdad? Y finalmente nosotros sí vamos a impulsar un impuesto a los multimillonarios del país, aquellos que tienen fortunas acumuladas superiores a los 100 millones. Propuesta que está en el plan de gobierno del señor Lescano, Se lo dijo, Mendoza está enfrentándose a todo candidato y Aliaga no fue la excepción, claramente por su inasistencial debate. ¿Será que Aliaga no asistió para que no le tocaran estos temas? Queremos saber lo que opinas, así que te invitamos a comentar. Tampoco olvides suscribirte, darle like a este video y tocar la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la candidata presidencial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.